Hola, mi nombre es María Torres y en la siguiente píldora educativa vamos a intentar aclarar conceptos básicos sobre el establecimiento de la responsabilidad penal internacional del individuo en derecho internacional. ¿Qué es la responsabilidad penal internacional del individuo? La responsabilidad penal internacional del individuo es aquella que se deriva de la comisión de ciertos actos que la comunidad internacional ha calificado como crímenes. En un principio estos actos sólo derivaban en la responsabilidad de los estados ante la comunidad internacional y la obligación de estos estados de perseguir a los culpables individuales que se encontraran en su jurisdicción. El desarrollo hacia el castigo de esta responsabilidad a nivel internacional se produce sin embargo desde principios del siglo XX. En cualquier caso existen unas primeras expresiones antes de esos primeros desarrollos. La primera expresión aparece en el siglo XV con el primer intento de castigo de forma internacional en un proceso contra el gobernador de los territorios anexionados de Alta Alsacia, Breixac y Frictal por Carlos de Burgundí, acusando a este gobernador de asesinato, violaciones, perjuicio, perjurio, imposación de impuestos ilegales y otros crímenes en violación de lo que se denomina The Law of God and Men durante la ocupación de Breixac en tiempos de paz, estableciéndose un tribunal ad hoc por el archiduque de Austria con 28 jueces internacionales. Este es como el primer caso de responsabilidad internacional penal de un individuo. Sin embargo, los precedentes más cercanos a lo que actualmente se considera como responsabilidad penal internacional del individuo aparecen tras el final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Paz de Versalles, concluido por los aliados a finalización de esta contienda en 1919, estableció un tribunal internacional para juzgar al Kaiser, por lo que se denomina una ofensa suprema contra la moral internacional y la autoridad sagrada de los tratados. El resto de responsables de las atrocidades cometidas en la Primera Guerra Mundial serán juzgados ante tribunales militares nacionales de los estados aliados. En el mismo tono, el Tratado de Paz de Severes, concluido con Turquía en 1920, establecía la obligación del gobierno turco de entregar a las personas responsables del denominado genocidio armenio para ser juzgadas. Estos dos precedentes acaban en un fracaso. En el primer caso, porque el Kaiser escapa a Netherlands y Netherlands decide no extraditarlo. Y en el segundo caso, porque a pesar de ser juzgados, son indultados por el siguiente régimen turco. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial y a la comisión de violaciones masivas del derecho internacional humanitario y de todas las normas del derecho de guerra que existían hasta ese momento. Ante esta violación masiva de derechos humanos y de normas del derecho de guerra, los aliados deciden establecer una comisión de crímenes de guerra. Y en la conferencia de Yalta, la decisión es, en lugar de ocuparse cada uno de los militares y ajusticiarlos, elevarlos a un Tribunal Militar Internacional que juzgaría a los mayores responsables. Este acuerdo, el Acuerdo de Londres de 1945, acabada la contienda, establece el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Los responsables menores serán también juzgados, pero por tribunales militares menores, establecidos en virtud de la llamada Control Council Law número 10. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg contará con un estatuto que estará previsto en este Acuerdo de Londres, en el que se define la jurisdicción material, personal y territorial del propio tribunal. Del mismo modo, en el Frente Oriental, pero no mediante un tratado internacional, sino mediante una proclamación del general MacArthur, se establece el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, el conocido como Tribunal Militar Internacional de Tokio, que se encargará de enjuiciar a los altos cargos japoneses responsables de las atrocidades en este frente. Acabados los juicios de Nuremberg, la jurisprudencia y los principios emanados de estos juicios son reconocidos por Naciones Unidas en la resolución 95.1 de la Asamblea General. Así, formarán parte del acervo de Naciones Unidas. Uno de esos principios establece que toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción. Este principio reconoce, pues, la responsabilidad internacional del individuo en derecho internacional. Sin embargo, durante el periodo de Guerra Fría, la evolución desde los principios de Nuremberg y su sentencia llevada a cabo por Naciones Unidas se detiene de forma total. Es imposible, en un periodo de Guerra Fría, establecer tribunales internacionales que persigan a individuos responsables de atrocidades en conflictos internos e internacionales. Lo que sí que sucede es un desarrollo a través de tratados internacionales en los que se van tipificando conductas como crímenes internacionales. En estos tratados se establece la obligación de cada Estado de enjuiciar a los culpables de los crímenes que se encuentren en su territorio o que sean sus nacionales. Así, la persecución se convierte en una persecución nacional, llevada a cabo a través de un principio que es el principio de jurisdicción universal. Cuando la Guerra Fría termina, este rumbo sufre un nuevo cambio. Tras la Guerra Fría, en los años 90, suceden las dos mayores crisis humanitarias a las que se había enfrentado Europa hasta ese momento desde la Segunda Guerra Mundial, que es, por un lado, la Guerra de Yugoslavia y, por otro lado, el genecidio televisado llevado a cabo en Ruanda. Ante estas crisis humanitarias y violaciones graves y sistemáticas del derecho internacional humanitario desarrollada hasta ese momento, la comunidad internacional decide actuar. Y, mediante resoluciones del Consejo de Seguridad, resoluciones obligatorias para todos los Estados miembros de Naciones Unidas, se establecen dos tribunales internacionales penales. El Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia, que se encargará de enjuiciar a los responsables de violaciones de derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de la Antigua Yugoslavia durante un periodo de tiempo determinado. Y el Tribunal Internacional Penal para Ruanda, que se encargará de enjuiciar a los responsables de violaciones de derecho internacional humanitario cometidas en el territorio de Ruanda y en sus aledaños desde un periodo de tiempo determinado. Así, estos dos tribunales son lo que denominamos tribunales ad hoc, establecidos para un caso concreto, un periodo de tiempo concreto y unos crímenes concretos. Sus estatutos regulan todo el procedimiento, desde la jurisdicción hasta las penas. Ante el éxito o la falta de impunidad que provocan estos tribunales, Naciones Unidas va estudiando la posibilidad de aplicar estas fórmulas o fórmulas híbridas a otros conflictos y crisis humanitarias. Se deciden, por tanto, estas soluciones híbridas que combinan tanto derecho internacional como derecho interno para exigir esta responsabilidad internacional penal de los individuos. Se crean toda una serie de tribunales mixtos que combinan nacionales e internacionales para reafirmar esta exigencia. Así, se creará el llamado Tribunal Especial para Sierra Leona, que se encargará de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de derecho internacional humanitario y del derecho de Sierra Leona desde el 30 de noviembre de 1996. Un acuerdo entre Naciones Unidas y Camboya para el establecimiento de salas especiales dentro del propio poder judicial camboyano para el enjuiciamiento de los actos de genocidio camboyano sucedidos en los años 70. Y un acuerdo entre Naciones Unidas y el Líbano para el establecimiento del Tribunal Internacional para el Líbano, que juzga únicamente un atentado terrorista llevado a cabo en el territorio. Tras el avance llevado a cabo por los tribunales ad hoc, la comunidad internacional, viendo el beneficio de finalización de la impunidad y de reconstrucción de los estados, se plantea la posibilidad de generar una corte permanente penal a nivel internacional. Se crea una comisión de estudio, un proyecto de trabajo y este estudio finaliza con el Estatuto de Roma de establecimiento de una corte penal internacional de 1998. Actualmente la Corte Penal Internacional, que comenzó sus trabajos en el año 2000, establece en su artículo 25 contra quién se va a dirigir. De conformidad con el presente Estatuto, la Corte tendrá competencia respecto de personas naturales. Así, la jurisdicción internacional de la Corte Penal Internacional no se podrá dirigir nunca contra personas jurídicas, solo contra individuos. Se dirigirá también contra quien cometa un crimen de la competencia de la Corte, siempre de forma individual y podrá ser penado de conformidad con el presente Estatuto. En cualquier caso, nada de lo dispuesto en el Estatuto afecta a la responsabilidad del Estado conforme al derecho internacional. Todos los estados podrán ser responsables a nivel internacional de estas conductas que se produzcan en su territorio. Así, finaliza en este momento la evolución de esa responsabilidad penal internacional del individuo. Muchas gracias por su atención.